La temperatura en estos momentos es de 5 grados bajo cero en parte del territorio poblano. Esta temporada es de las más frías que se han registrado en los últimos 5 años. Sin duda, hay gente que en este momento sufre frío más que nosotros. Son niños, son mujeres, son jóvenes, son adultos, son ancianos. Los poblanos en comunidades que por su situación geográfica son más vulnerables que nosotros. Este día se presentó la campaña que Puebla no tenga frío 2014, la cual espera rebasar la meta de los 41.236 cobertores recolectados el año pasado. La suma de esto son los más de 115.000 cobertores que acumuladamente nos han permitido beneficiar a más de 200 comunidades. Para esta ocasión que Puebla no tenga frío tiene tres novedades. La primera de ellas es que se realizarán donativos en moneda deducible de impuestos a cargo de empresarios por Puebla. La segunda variedad que presenta esta campaña es la de llevar botellas de PET a los contenedores del Zócalo y Paseo Bravo para transformar un kilo de PET en un cobertor a través de la empresa Fibras de Poliéster Morpho Plus. Y por último, Gerardo Yant, director de Televisa Puebla, dio a conocer que por primera vez abrigarán a los más necesitados del vecino estado de Tlaxcala. Tlaxcala, que son Huamantla y Apisaco, donde también los clubes rotarios van a estar haciendo su labor y apoyando a que esto suceda y también brindar cobijo a algunas comunidades hermanas de nuestro estado. La labor titánica de realizar la distribución y almacenamiento de cobertores a lo largo y ancho del estado será del Club Rotario Internacional, con un ejército de 300 personas que se encuentran distribuidos en 23 clubes del estado y que llegarán a municipios como Zacatlán, Huauchinango, Tepeaca, Tehuacán, Pahuatlán, San Nicolás de los Ranchos y Xochitlán de Vicente Suárez, entre otros. Principalmente las comunidades que tenemos como prioritaria son las de la Sierra Norte y la Sierra Negra, aunque también a veces no hay que irse tan lejos. En nuestro propio municipio de Puebla tenemos comunidades que están en los extremos del municipio, como San Miguel Canoa, que son lugares con un frío intenso y que también los apoyamos. De tal suerte que el próximo jueves 30 de octubre, sociedad, gobierno, medios de comunicación y empresarios se unirán para recibir en el Zócalo de la ciudad miles, pero miles de cobertores. Asimismo se realizará acopio simultáneo en Apisaco y Tlaxcala a través del Club Rotario. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de acumular cobertores y poder llevar cada quien un donativo mayor entonces es una cuestión de tener creatividad, tener iniciativa, poder contagiar esta necesidad, este mensaje, hacer conciencia, salvar vidas, brindar cobijo. Si usted quiere contribuir a esta noble causa, acuda a los centros de acopio que se abrirán a partir de hoy en las instalaciones de Televisa Puebla y Puebla TV que se ubica en Boulevard Atlixcayotl, 1910 Reserva Territorial Atlixcayotl en San Andrés Cholula, así como en las estaciones de radio de la capital poblana. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.